La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizá no pueden. Este es un sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. Se estima que la música cuenta con gran importancia para el ser humano, ya que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diversos tipos. ¡Gracias! I hope that you didn't make plans, cause your plans is in front of you, I ain't saying don't dance, but don't dance with the mother dudes. Happy hour shots up, she happy that I popped up, independent girl her wrap up, you broke dudes in front of me. Tal como sucede con un grupo de jóvenes que unen sus conocimientos para reflejar historias de la vida de cada uno de ellos. Iniciando por Manuel Antonio Lico, conocido como DJ Lico, quien nos comentó cómo surgió este grupo. Desde hace dos años que empezamos todos juntos, poquito a poco hemos evolucionado en el sonido, en la calidad de sonido, la calidad de letra que escribimos y todo. Entonces yo pienso que poco a poco solo vamos mejorando la calidad de música en general. Y pues como dijo él, empezamos en un estudio, en un garaje de un amigo y ahí empezamos, bueno empezó en mi cuarto, en mi cuarto ahí tenía un micrófono viejo yo y empezamos a grabar. Y luego él con sus hermanos y su papá, Richie Alexander, ellos tenían otro estudio también y ahí íbamos a grabar en veces también. Los que conforman este son cuatro jóvenes, entre ellos dos salvadoreños, un colombiano y un norteamericano, quienes compartieron parte de su experiencia con nosotros. Bueno, empezamos como dos años atrás como amigos, yo y DJ Lico lo conocí en la iglesia y yo ya antes de eso estaba cantando y él también estaba haciendo otra cosa con su música y todo como DJ. Y pues nos juntamos ahí trabajando, escribiendo canciones, tratamos de hacer algo, pero no teníamos la compañía todavía en ese momento que se llama Las Petalio. Y comenzó dos años atrás y desde esos dos años ahora estamos aquí, trabajamos duro cada día con las canciones en el estudio y pues también Young Novo estaba ahí con nadie, todos juntos como equipo, pero somos más de eso, somos una familia. Bueno, nosotros siempre nos ha gustado la música y a mí siempre me ha gustado cantar, desde pequeño he cantado, estaba yo también en la iglesia cantando para un coro y después yo y él nos metimos al coro de la escuela cuando íbamos al colegio y pues desde entonces yo pues nos ha encantado estar aquí, nos ha encantado mucho. Lo que más le gusta es la creatividad que tenemos cuando estamos todos juntos, tenemos como una química que nos ayuda a trabajar juntos y se nos hace hasta fácil para escribir canciones y todo cuando lo hacemos juntos y eso es lo que más le gusta a él, porque todos tenemos la misma ambición y la misma visión para seguir adelante juntos. Asimismo enviaron un mensaje al talento salvadoreño que se desarrolla en el ámbito artístico. Para alguien que está planeando ser un artista, pues tienen que enfocarse no solo en el país, tienen que agarrar toda la ayuda que pueden de aquí y el apoyo, pero tienen que tratar de contactar a otros países también, porque entre más países vayas y más extiendas tu música a otros lugares, pues mucho más rápido puede crecer tu música. Ellos cantan diferentes géneros y ahora en día cuentan con una productora que surgió de un grupo de amigos y también dando a conocer su reciente video musical que lleva como nombre Deja que sea yo. Desde el municipio de Salcoatitán, con imágenes de Ángel Sandoval, informó para Noticias Telemas, Briseida Morán.